Fierce Lego Leash. ¿Y en qué consistía esta competencia? Y de hacer boats con piezas de Lego y hacer un proyecto de innovación. Y bueno, ¿cuál es el proyecto de innovación que ustedes presentaron? Es un auto eléctrico con baterías que se recargarían con paneles solares. Y es un sistema como si fuese de delivery. Ellos trabajaron en un vehículo eléctrico para repartir encomiendas, que es el proyecto de innovación, donde ellos tienen que averiguar cómo hacerlo más saludable, más rentable y sobre todo usando energía sostenible. Por eso desarrollaron, investigaron sobre vehículos eléctricos alimentados por energía solar, que eso no es algo común porque todos los vehículos eléctricos se alimentan con baterías. Entonces desarrollaron todo un estudio sobre eso, aprendieron sobre litio, sobre baterías, sobre qué se hace y qué no se hace actualmente con los vehículos. Y se entrevistaron con el gerente de Corro Argentino para ver la problemática de cómo reparten la logística con vehículos. Y además se entrevistaron con un experto de Estados Unidos sobre baterías. Y ahí ellos vieron, ¿no es cierto?, que las baterías no es tan fácil sacarlas de los autos y recargarlas, sino que es más fácil que el panel solar alimente baterías en el auto puestas y además energía de la red. De esa forma, ¿no es cierto?, ellos desarrollaron algo que puede ser sostenible, económico y que yo creo que va a ser lo que se va a hacer en el futuro. Los autos eléctricos no solamente para las personas, sino también para las empresas de correo y las empresas en general de delivery. Bueno, y este proyecto de innovación, ¿ustedes recibieron un premio? Exactamente, ellos participaron con el proyecto y con el robot, que también tiene que resolver misiones, son dos aspectos de la competencia. Y ganaron el segundo lugar, esto fue en mayo en Buenos Aires. Este segundo lugar nos da una de las dos vacantes que hay para representar a Argentina en el próximo Open que se hace en Río en agosto. Entonces, estamos esperando con ansias poder viajar y, bueno, los chicos representarían al país junto con el primer lugar, que son un equipo de Córdoba. Pero, bueno, estamos en la búsqueda de sponsors, porque ahora todo ha subido para el extranjero, tanto los viajes, los hoteles, que es bastante complicado juntar el dinero para que viajen los chicos. Hasta ahora no hemos conseguido sponsors ni ayuda financiera, por eso pedimos a la comunidad que, por favor, si pueden, colaboren, dirigirse al Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada acá en Jujuy, Coronel Puch 454, a ver si podemos viajar. Sí, la verdad que era la mejor forma de darles visibilidad y de reconocerlos a los chicos. Ellos ganaron una competencia a nivel nacional, así que con todo el orgullo de que sean jujeños y que tan chiquititos, hayan ganando un premio tan importante. Ahora tienen la responsabilidad de representar a nuestro país en Río de Janeiro. Así que, nada, queríamos como que reconocerlos a través de una minuta de declaración de interés que, bueno, que sancionó el Consejo Deliberante en la sesión pasada. Y, nada, agradecida de haberlos conocido los chicos y un gusto que se dediquen a esto que es tan importante, que, bueno, que todavía es muy nuevo, como es la robótica y la innovación tecnológica, pero qué bueno que se planten ese tipo de semillas para el futuro de nuestra provincia. Gracias.